Hola chicos, hoy, Candem Town. Hola chicos, hoy tenemos con nosotros a Ana. Hola. Llevamos en el metro hacia Candem. Ana lleva aquí viviendo en Inglaterra más de 7 años y se conoce Londres y Candem como la paloma de su mano, así que nos ayuda a disponer el campeonato. Estamos ahora mismo pasando por donde está toda la comida y no paran de decir el té, ¡prébanos, prébanos, prébanos! Y básicamente no te vas a comprarte nada porque es que cuando hay todos los sitios te hartas de comer y granos. Como veis, es imposible. Un lugar lleno de gente, es imposible respirar por esta zona. Estás lleno de gente y te vas chocando por todo el mundo. Estás lleno de comida, como podéis ver aquí y ves, todo lleno de comida. Sí, ya, bueno, que tenéis que tener cuidado con los bolsillos y los bolsillos. Tienes mucho cuidado con todas vuestras pertenencias porque lo pueden robar en un segundo. Bueno, ahora estamos aquí en la zona de los cablos. He estado antes realmente en la zona de los cablos, ahora se ha convertido, como podéis ver, en un mercado lleno de tiendecitas, de rastecitos, ¿no? Como podéis ver aquí, hay que haber por todo el lado. Que ahora se para que la gente se ponga a descansar. Tienes de CDs, camisetas... Todo lo que quieras encontrar, lo vas a encontrar en Camden. Aquí. La verdad que es una buena zona para encontrar cosas peculiares, ¿no? Las típicas, yo qué sé, la típica cabina de teléfono, la típica sudadera. Podéis encontrar cualquier cosa. Son peculiares, son diferentes y la verdad que podéis encontrar regalos muy originales. La verdad que yo he estado muchísimas veces en Camden, pero cada vez que la visito descubres algo diferente. Alguna calle, algún puesto, siempre. Tiene muchísimo encanto, así que os recomiendo muchísimo venir a esta zona. El sábado y el domingo son de los días que están más llenos todo esto. La esencia de Camden es que es esto, el bullicio, los puestos, el descontrol, aquí no hay nada organizado. Aquí viene a lo mejor a comer en un puesto y a lo mejor lo han puesto en otro sitio o incluso está cerrado. Ahora mismo nos encontramos debajo de uno de los puestos de Camden Town. En esa dirección tenemos, por ejemplo, lo que es llamado la pequeña Venecia. Ahora mismo nos encontramos al principio de la pequeña Venecia. Está lleno de bares, por lo que en época de verano, cuando no estáis viviendo como hoy, podéis tomar una cervecita. Como sigue lloviendo, cada vez que hay un puente nos metemos debajo para, por lo menos, recordarnos un poco y hacer algunos planos. Este concreto, debajo de este puente, tenemos a mi Veneciao. Mira, a ver si la podéis ver. Aquí tenemos a mi Veneciao, que dos ángeles se la están llevando al cielo. Y este es uno de los puentes más famosos de aquí, de la pequeña Venecia. Pues nada, seguimos andando. ¡Qué frío! Ahora vamos andando por la pequeña Venecia. Vamos a entrar a la zona donde están todas las barquitas. Por esta zona tenemos barquitas muy peculiares como esta de aquí, que ahora os voy a poner con maniquí, con señales de tráfico. Hay de todos. Ya estamos aquí en el final de la pequeña Venecia. Aquí tenemos un restaurante chino muy famoso. Aquí también, en las partes finales, tenemos el zoo. Os tengo que comentar que normalmente cuando se viene a Camden, se va a las tiendas, a los bares y tal, pero esta zona pasa desapercibida. Merece mucho la pena visitarla, sobre todo en un día soleado o un día de primavera. Así que si tenéis la oportunidad de venir a Camden, no olvidéis pasar por la pequeña Venecia. Bueno, estamos ahora aquí en la zona donde tiene todos los bares. Esta parte del mercado está abierta. Y hay un montón de necesidades de comida. Incluso, mira, tenemos aquí una de comida española. Y tenemos tortillas de patatas, chorizos, así que si vivís aquí en Inglaterra o si lleváis aquí un tiempo, pero estáis también tortillas de patatas, chorizos, croquetas, aquí tenéis. Bueno, pues ya hemos comido, hemos dado otra patatilla. Bueno, pues después de una cola grande, por fin, he conseguido un cronut. Vamos a probar el cronut, que es una mezcla entre croissant y donut. Ha acampado un poquito ahora. Así que mira, por aquí, podéis ver un poquito, por aquí se va a la pequeña Venecia. Y nada, ahora vamos a buscar algún sitio para tomarnos un chocolate o un cafelito o algo. Si alguna vez habéis visto fotos de Camden, hay una zona que estaba llena de vespas y todo el mundo podía comprarse la comida a los chatecitos y comer esa vespas. Pues ahora ya no existe, están construyendo algo nuevo y no sabemos si están... Vamos a hacer los últimos planos de Camden nocturno y nos vamos para casita. Bueno, pues ya vamos para casita. Vamos a cambiar una hora de línea y a coger la central line. Bueno chicos, estamos aquí ya cenando. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que haya gustado Camden. Y nada, suscribiros al canal, dadle a me gusta, compartidlo con vuestro amigo y nos vemos pronto. Hasta entonces, chao chao. Chao.